Muy buenas tardes, con su permiso de la mesa directiva, a las compañeras y compañeros diputados. Creo que, bueno, voy a hablar un poco de lo que me nace del corazón, porque a veces nos entendemos mejor con la ciudadanía las cosas como mejor las entendemos. Estamos hablando de diferentes zonas del municipio de Benito Juárez, o sea, de Benito Juárez, de Cancún. De todas esas zonas, veo que son, llega hasta la zona 9, después hay otra derecha. Realmente se están haciendo esos ajustes o realmente hay un impacto de aumento en dos zonas, que es la zona centro y la zona hotelera. Vale la pena decirle a la ciudadanía que todas las zonas habitacionales, como la zona de Ciudad Cancún, la zona Solidaridad, la zona Nuevos Horizontes, Franja Ejido Norte, que es la zona 6, la zona 7, Franja Ejido Sur, la zona 8, que está identificado como Luis Donaldo Colosio Bonfil, la zona 9, que es Carretera Cancún-Mérida. Realmente no tiene ningún impacto, no hay cambios. Son mínimos y en algunos casos, inclusive estuve verificando, en algunos, inclusive baja unos pesos. Entonces, no dimensionemos, no hagamos unas cosas como que todo cambia, no es un nuevo impuesto para nada. A lo mejor ya hay fondos, hay formas, quizás ahí desconozco también. No soy todóloga, yo siempre he dicho que siempre voy a reconocer cuando ignoro las cosas. Pero hice un análisis el día de ayer en que estuvimos en la Comisión de Hacienda, hice un análisis rapidito, porque me gusta mucho saber qué realmente estamos aprobando. Y me puse a poner, comparé con los ejercicios anteriores, y digo, bueno, pues realmente son esas dos zonas que se están impactando, para no alarmar a la ciudadanía, que digan, es que todos, todos vamos a pagar más. No, son dos zonas, zona centro y la zona hotelera. ¿Quiénes están allá y tienen 15 años que no se actualizan y no están pagando los impuestos que debieran de pagar? ¿Por qué? ¿Será que porque tienen esos ingresos y les dieron mochada a los gobiernos anteriores para no incrementar los impuestos? Posiblemente, no estoy diciendo que así sea, puede ser un delito también que yo lo esté asegurando. Posiblemente así fue. Entonces, no nos alarmemos por las cosas que estemos haciendo dentro de la legalidad, y que debió ser, como dicen los compañeros, algo que tuvieron que hacerlo las legislaturas pasadas, las administraciones pasadas, por algún motivo que en este momento no vamos a investigar qué, pero bueno, yo creo que estamos en lo correcto. O sea, no son todos, o sea, que los benitojuarenses no se alarmen, donde están las casas habitacionales, o sea, no van a pagar de más. Que acudan, y si hay dudas, que acudan, por favor, a las oficinas del municipio, que a las personas que sepan cómo está el tema para que sean orientadas. No vamos a generar un caos como legislatura, por temas a lo mejor, sí, a lo mejor temas legales, pero si nosotros como diputados a veces carecemos de ese conocimiento, nos marean con tantos números, yo lo acepto como diputada, porque al fin de cuentas de ciudadana pasé a ser diputada. Imagínense un ciudadano que no agarra las leyes para leer. Vamos a hablarles en su idioma, que es lo que yo entiendo en la lectura y análisis que he hecho. Es cuanto. Gracias.